bienvenidos a tailandia les cuento que este año tailandia ha tenido una gran relevancia es considerado el principal destino turístico del sudeste asiático y nos ofrece grandes matices modernos e históricos emblemático por sus templos budistas santuarios e imponentes rascacielos siendo de noviembre a abril la mejor época para visitar este maravilloso lugar por esta razón hemos desarrollado una amplia variedad de programas ideales para pasajeros que viajan a tailandia por primera vez o aquellos que desean combinarlo con destinos exóticos como tailandia y dubai tailandia china o tailandia japón contamos con tres líneas de producto a tu alcance nuestra propuesta más accesible clásicos la programación más exitosa y experiencias programas pensados para pasajeros más exigentes gracias a la excelente relación comercial que tenemos con nuestros proveedores podemos ofrecer salidas garantizadas con guías locales en servicios en español que atienden perfectamente las exigencias del mercado mexicano distintas opciones de alojamiento paquetes de viajes con servicios compartidos u opciones a servicios en privados lo mejor flexibilidad de nuestros itinerarios para adecuarnos al perfil de tus clientes por si fuera poco contamos con bloqueos aéreos durante todo el año te recomendamos dos de nuestros programas más vendidos tailandia a tu alcance donde los pasajeros visitarán tres de las ciudades más icónicas del país bangkok capital del país en donde descubrirán white ray mit el templo que aloja la estatua de oro macizo más importante del mundo el buda de oro guatpo es el templo más grande de bangkok que cuenta con el famoso buda reclinado además conoceremos el gran palacio residencia oficial de la monarquía y por último el buda esmeralda templo budista más importante de todo tailandia disfrutaremos de chan rai conocido también como la ciudad de los templos donde nuestros viajeros visitarán el triángulo de oro límite entre laos y mianmar famoso por su mirador y excelente para compras de souvenirs conoceremos el majestuoso y moderno templo azul además realizaremos un paseo en barco por el río mikong y por último visitaremos el espectacular templo blanco que representa la reencarnación de acuerdo a la cultura tailandesa finalmente recorreremos chan mai la ciudad más grande al norte de tailandia para contemplar doi sutep el templo más venerado en la región además tendremos la visita a una fábrica artesanal de sombrillas de papel así como el imperdible santuario de elefantes donde tus pasajeros vivirán una experiencia sin igual para aprender más sobre esos mamíferos y tener la oportunidad de bañarlos y alimentarlos pero si tus pasajeros cuentan con tiempo suficiente tenemos el programa triángulo thai con playa en esta opción tus pasajeros recorrerán las principales ciudades bangkok chan mai y chan rai más las bellas islas de phuket y pipí aquí podrán tener oportunidad de realizar actividades acuáticas como buceo snorkel jet ski entre otras opciones recuerda que el pasajero mexicano necesita visa para ingresar a tailandia te invitamos a consultar más de 10 opciones de viajes por tailandia y el sudeste asiático en nuestra página web travel shop punto com punto mx y y y